Música Que sale de tus ojos esa luz, que alumbra la distancia del ruido, que llena de esperanzas y renglones de salud, que recompone mis emociones de salud. Fue un abrazo de tu amor como tú antes, o mis sonrisas que me arreglaban, que pensaba y sentía sin nada, que no estaba lleno de pedacitos de ti, de tu voz, de tu alma, 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 de tu alma Ven a perderos La dueña de mis noches Esa luz Que entrega la fe A mi amor Que respira las sonrisas Y sabor Esa luz Que recompone Mis emociones Esa luz Esa luz Esa luz La de mis noches Esa luz En la Mäd Jahre Esa luz De pidiendo Subir Una luz Eso solo te avisa en el sentir, en el final En la noche feliz, en el saber que soy yo Una persona como tú andes, sin risas que me arreglar De pensar que sin ti me suena El pedacito de ti, de tu voz, de tu andar Te canto de entregar, de sentir, de caminar De los osorros de triste, de sentir, de despertar En la noche feliz, en el saber que soy yo De pedacito de ti, de tu voz Que soy yo, de pedacito de ti Que soy yo, de pedacito de ti Quilecte de ti, de tu voz ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.